hola bienvenidos a un nuevo episodio de mundo lupular el día de hoy estamos aquí probando un nuevo audio para los que nos estén viendo en youtube se podrán dar cuenta de que estamos en un nuevo set de grabación ya tenemos color de fondo tenemos unos micrófonos nuevos y eso posiblemente haga que sea un poquito más complicada hoy la el audio esperemos que no porque porque antes teníamos un micrófono de los que eran como automáticos y agarraban todo en la escena y eso generaba una buena un buen audio pero también este generaba un poquito de problemas no porque no escuchaba completamente bien ahora tenemos dos micrófonos ya viví cómo se llaman estos no cardioides no los otros no me acuerdo cómo se llaman pero bueno dos micrófonos nuevos que tenemos que pegarnos completamente al micro para poder sonar bien así que de antemano les pedimos una disculpa si de pronto no suena completamente bien el programa pero ya vamos cada día mejorando en la producción está con nosotros como todas las semanas el día de hoy mediovalina hola mediovalina cómo estás hola querido colectivo cómo están todos ustedes yo estoy muy bien aquí feliz de que nos escuchen ya bien ya nos escuchamos mejor sí ahora sí nos escuchamos como me siento como una cabina de radio ahora sí además nuestro colectivo no está para saber ni nosotros para contarnos pero este es nuestro tercer la tercera vez de este capítulo accidentado que intentamos grabar y fue gracias a nuestro micrófono exacto tuvimos unos problemas la semana pasada en la grabación pero bueno también está con todas las semanas el cachuchas qué tal cómo estás medivalina qué tal colectivo inconsciente el cachuchas les saluda desde este nuevo estudio exacto y también está tuca qué tal colectivo una vez más gracias por escucharnos estrenando este nuevo estudio que está bien bueno sí aquí el problema es que sólo tenemos dos micrófonos somos cuatro así que no lo tenemos que estar pasando por eso les decía disculpenos un poco exacto necesitamos un poco un patrocinio para comprar una consola de cuatro entradas y dos micrófonos más pero bueno poco a poco poco a poco nuestra cuenta al colectivo y ya que nos vaya haciendo donaciones exacto pues bueno el día de hoy estamos aquí en un programa donde vamos a platicar sobre dos cosas la primera es como ya lo pudieron haber visto en el en el resumen de la miniatura si están viendo en youtube o si lo están viendo en en spotify apple podcast o los demás medios oficiales de podcastería pues bueno en el título vamos a platicar sobre recomendaciones de cuáles son los libros que estamos leyendo actualmente para que ustedes tengan algo que leer en este verano que lo empieza prácticamente en agosto y posteriormente hablaremos una vez más de un escritor que se llama stephen king ahora con una novela un poco atípica la cual es elevación miren un paréntesis de último paréntesis sobre las partes técnicas una de las cosas o ventajas es que ya no nos interrumpimos tanto no como que esperamos cada quien nuestro turno pero bueno este también se pudieron haber dado cuenta que llevamos ya tres semanas sin grabar podcast esto se debe a que pues prácticamente estuvimos de vacaciones y para eso tuca cuéntanos un poquito porque no porque no estuvimos grabando las últimas semanas porque nos fuimos de vacaciones el cachuchas y yo a canadá a una ciudad fronteriza con eeuu que es vancouver y pues ahí la pasamos con la familia a gusto tres semanas quizá por eso no nos escuchó el colectivo inconsciente para estrenar el otro nuevo capítulo pero a ver cachuchas cuéntanos a dónde fuimos así brevemente pues fuimos a vancouver no como ya mencionaste ajá pero dónde dónde este estuvimos también visitando lugares como quelona vernon que son pueblillos alejados de la ciudad de vancouver que estarán como a unas cinco o seis horas en el primero en quelona pueden ir a surfear y a y a divertirse en lancha y deportes acuáticos en un lago que hay ahí muy pues concurrido y en vernon es más para ir en invierno aunque nosotros fuimos en verano porque se aprovecha la nevada y se acostumbra a esquiar entonces se pone muy muy bonito cuando es de invierno aunque en verano yo como odio el frío nunca iría en invierno a ningún país que donde neve pues siempre prefiero ir a ver todo en verano y también está padre pues hacer algunas actividades también como hay que ver una catarata cosas de ese tipo de la naturaleza muy bien pues ahí está esa es la razón por la cual no grabamos las últimas tres semanas y también aprovechamos pues por atender unas vacaciones del podcast no porque hemos estado grabando muy continuamente y es bueno también de pronto dejar un poco este pasar el tiempo para tener nuevas y frescas ideas pronto se vienen nuevos contenidos al canal espérenlo pero bueno les parece si ya empezamos el programa del día de hoy vamos a iniciar con esta sección que se llama qué te tomas para ver qué es lo que estamos leyendo y qué le recomendamos al colectivo vámonos para allá teletransportación de goku pues ya estamos aquí en la sección que te tomas donde como lo dijimos hace un momento el objetivo es recomendarle al colectivo que leer en este verano y es un verano raro porque aquí en méxico usualmente el verano suele ser en julio pero ahora con esta nueva calendarización de la sed pues ahora el verano se pasa en agosto cuando ya nadie tiene vacaciones más que los niños está muy extraño pero bueno si ustedes tienen la suerte de tener vacaciones en agosto que hay unas recomendaciones de lectura y quién quiere empezar con las recomendaciones el día de hoy tú cal te parece empezar con ver qué es lo que has estado leyendo para recomendarle al colectivo sí de hecho estoy leyendo a terry pratcher justo que estábamos hablando de nuestro anterior podcast del libro de brujerías y bueno pues yo quise iniciar también con el gran viaje que hace este escritor inglés de tantas sagas que hacen de brujerías de magos de dioses de todo eso y empecé con el primero que es el de el color de la magia y bueno he avanzado un poquito la verdad es que no voy a presumir que ya cabe el libro para recomendarlo al colectivo pero lo que llevo la verdad es que me está gustando mucho y se nota demasiado a él la voz de la del autor que es bastante característico como por ejemplo que es muy sarcástico muy muy irónico en su en su narrativa y pues yo la verdad lo recomiendo ampliamente aunque ya sé que no he acabado el libro si lo si digo que es bastante prometedor por lo menos si si puedo confiar en que estoy en buenas manos no sí exacto ese la novela del color de la magia es la primera o novela del mundo disco no es la primera obra que escribió pracha ya había escrito cosas con anterioridad pero sí fue la novela que le empezó a dar éxito internacional me parece que fue hasta la segunda donde ya de plano alcanzó el éxito necesario para dejar de trabajar en la planta nuclear se acuerdan del capítulo pasado donde platicábamos de terry pracha y no trabajaba como mero simpson apretado botones sino que más bien era como el área de era del área de comunicación y marketing de la planta nuclear y este el segundo libro fue el que lo hizo ya tener la capacidad económica y ya también la suerte literaria diría yo de dejar su trabajo y dedicarse 100% a la escritura pero si es una obra fundamental para entender cómo está generada la crea de la cosmogonía del mundo disco no sé si ya empezaron a leer algún otro libro pracha siempre es como muy repetitivo al principio de los libros diciendo que el mundo disco está montado sobre una tortuga que está sobre unos elefantes que es plano como que siempre da ese pequeño contexto pero en este primer libro del color de la magia uno puede entender muy bien cómo está configurada ese ese mundo del mundo disco por eso es padre oye tú caí te está gustando la novela lo que llevas o no porque ha habido opiniones encontradas de fans de pracha donde algunos dicen que es una novela pues bastante pesada de leer porque el autor todavía no tenía esa característica ironía que siempre se retrata en todos sus libros era como muy novel todavía sí claro fíjate que no no me ha costado mucho trabajo de leerlo la verdad es que al principio como que te saca de como que no entiendes muy bien de qué va la historia porque imagínate es el primer libro y te empieza a hablar de la de la tortuga que está este que tiene a los elefantes en su caparazón y encima de los elefantes está el mundo disco pues como que empiezas a tener ese sentimiento extraño de decir ahí estoy con un charlatán o qué onda no porque pues la verdad no no te queda claro bien pero creo que lo 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 que me gusta mucho de terry pratcher es que como que sintetiza una como que va por capítulos no lo menciona pero hay partes no o sea por ejemplo empieza a narrarte pues eso no del mundo disco luego te empieza a hablar de este te empieza a hablar de la historia no en sí y lo que estoy sospechando de este libro del color de la magia es que está hablando como que al final como que está empezó con el final no sé si eso es cierto pero voy como que sospechando que esté está hablando de unos héroes que hablan de un incendio y ese incendio lo provocó un súbdito de no sé qué reino no me acuerdo cómo se llama el reino y bueno creo tengo entendido que es así no lo sé lo estoy investigando apenas pero la verdad es que está muy padre si me está gustando me si me saca la las risas que que yo esperaba la verdad por su ironía tan 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 padre que tiene me gusta mucho la verdad es que sí sí lo voy a terminar no claro claro que eso o sea yo queriendo es leer a terry pratchett fue con la intención de pues acabar todo el mundo disco no es para leer uno y una vez en la vida no si es lo que yo les comentaba creo en el no me acuerdo si lo platiqué tras bambalinas o en el capítulo anterior o en el capítulo fallido pero creo que terry pratchett es un autor que uno debe de leer a lo largo de su vida no por eso si tienes 50 libros mi recomendación es que bueno es lo que yo hago leer un libro al año máximo dos libros al año y ya posteriormente pues para ir acumulando a y cuando tenga como 50 55 años a lo mejor ya haber acabado de leer todo el mundo disco a lo que voy es no es un autor que se deba de leer así como de devorándolo no como el cachuchas con asimo o sea mejor hay que leerlo poco a poco entender cosas diferentes cada cada vez que lo vamos leyendo y después ya de los 55 años a lo mejor volver a releer los que más te hayan gustado pero pues excelente tuca es una muy buena recomendación para leer el color de la magia de terry pratchett quien quiere seguirle en las recomendaciones literarias que están leyendo medievalina pues yo este ahora se me olvidó traerme el libro que estaba leyendo pero en el capítulo nunca jamás publicado en el en los capítulos nunca jamás publicados porque fueron dos querido colectivo les hablaba de que estaba leyendo nostalgia de la muerte que es como un recopilatorio sobre este poeta de mexicano javier villaurrutia y es como una antología que acaba de reeditar el fondo de cultura económica bueno recientemente porque ahorita no recuerdo bien qué año lo reeditaron pero es una antología que se hizo en 1938 y además de tener parte de la obra poética de este autor mexicano tiene también una obra de teatro también toda con esta temática en torno a la muerte me gustaría tener el libro para enseñárselos colectivo pero la verdad es que se me pasó por completo traerlo pero tenía una edición muy bonita además lo encontré en gandhi en un superprecio pasta dura en 130 pesos eso que ya es muy raro encontrar en cualquier librería oye y entonces lo editaron por primera vez en 1938 sí o sea ahí en ese año hicieron la antología por primera vez los poemas son más antiguos que sí 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 porque debemos de considerar que javier villaurrutia es contemporáneo de salvador novo entonces pues debe de ser al menos de los de los veintes no y me imagino tú te acuerdas en caño falleció este villaurrutia no no la verdad es que no o sea más bien me interesaría saber si estos poemas los escribió digamos ya lo va a googlear drist sí y de hecho este está uno de uno de los poemas más famosos de javier villaurrutia que es este nostalgia nostalgia en donde nada se oye me parece que se llama y es el poema que tiene un fenómeno fonético muy bonito llamado homofonía ese famoso no el de y mi voz que madura y tu voz que madura y tu bosque que también ha sido de memes oye para contestarle al cachuchas nació en 1903 murió en 1950 yo cuando pienso en javier villaurrutia la verdad es que era de los típicos autores de poesía mexicana de principios del siglo 20 donde cuando llegaba a leer a ellos era así como a dormir no porque tienes mal gusto a él a salvador sobo que más estaba este vasconcel no sé si vasconcelos creo que sí no se acuerda sí no sí no vasconcelos sí no me acuerdo tiene libros de texto tiene creo que colaboraciones en enciclopedias un reformador de la educación sí de hecho es el de hecho ese es como su título no es el reformador de la educación tiene una biblioteca la biblioteca vasconcelos sí o sí pero bueno yo les recomiendo miren este algo que yo hago usualmente con la poesía porque justo se lo decía a tuca tras bambalinas yo leo poesía desde que tengo memoria y algo que me gusta y algo que aprendí cuando estudié en la facultad es que la poesía es algo que se lee literal abriéndola en cualquier momento de tu día no es como digamos que el proceso el lector que sigue la narrativa este donde pues tienes que seguir un hilo sino más bien como que la la poesía te dan mensajes ocultos te habla al inconsciente no exacto a ustedes les habla a ustedes lean poesía amigos y bueno entonces ya para finalizar esta recomendación porque le recomiendas leer a la poesía de villaurrutia al colectivo pues porque en verano en agosto yo creo que en general les recomiendo leer poesía no sólo de villaurrutia sino de cualquier autor ya les hablaba yo de alejandra pisarnik el capítulo pasado y creo que algo que tiene la poesía yéndonos por ejemplo ya no sé al siglo de oro viéndonos más exquisitos este pues la poesía siempre tiene como esa digamos que trabajo mental de buscar referencias de buscar sobre todo en el siglo de oro no de buscar referencias este mitológicas etcétera no que estos grandes poetas del siglo de oro metían en todas sus obras pero más allá yo creo que la poesía del siglo 20 para acá es ya más como carnal más instintiva más no sé como que te encuentras más humanamente deja de ser tan docta y empieza a ser más más humana oye se me ocurrió esta pregunta que creo que ya la habíamos repetido ya no me pregunten rápida rápida disculpen ustedes a ver medievalina tú crees que esta diferencia de la de la poesía del siglo de oro a la literatura del siglo de 20 se debe a la decisión que hubo el estado con la iglesia es decir que si hubo hubo una separación tú qué piensas si ya habíamos tenido esta pregunta en el capítulo nunca más publicado este pues yo creo que sí tuvo que ver en parte pero también creo que es como digamos que esa parte de la ruptura del pensamiento y de salir del canon estético y tantos por ejemplo entrando al romanticismo no quienes han leído alguna vez la obra de teatro don álvaro y la fuerza del sino antes de don álvaro y la fuerza del sino teníamos el canon de las tres unidades del teatro que era el tiempo este la verosimilitud y la otra que siempre se me olvida y este y creo que existió toda una ruptura no sólo ligada al canon cultural sino también al sí justo como dices al canon religioso y pues yo pues bueno muchas gracias de repente se me fue la onda colectivo perdónenme pero tengo mucho calor el verano no perdona la canícula vámonos con el cachucha el verano no perdona la recomendación de literaria muchas gracias yo les voy a recomendar que lean un libro llamado nuestra parte de noche de noche de la escritora argentina mariana enríquez se los voy a recomendar que lo lean porque en todas las críticas que he leído sobre este libro se habla muy bien es decir lo comparan con rayuela con obras como 100 años de soledad que son pilares de lo que fue el boom latinoamericano y que hoy le dan a mariana enríquez junto con algunos otros escritores el género de nuevo gótico latino por ese motivo se los recomiendo pero de manera personal lo estoy leyendo llevo aproximadamente 250 páginas de las 700 que tienen total y lo encuentro un poco un poco aburrido la verdad y créanme que yo soy este admirador de mariana enríquez me encantan sus cuentos me encanta su primera novela que acaba de reeditar también en la grava en el 2021 pero esta magna obra de la escritora no me está digamos que no se me hace tan disfrutable sin embargo debe ser un poco mi ignorancia porque definitivamente si hay un mapeo este histórico o geográfico político geográfico de lo que sucedió en la argentina de los 50 durante la dictadura y que ella nos entrega disfrazado de una historia pues yo le llamaría de terror ya también tuvimos un podcast discutiendo que es terror y que es horror y este que trata sobre un personaje hombre que es el personaje principal que se llama Juan Peterson el cual es miembro de una secta ocultista que adora a los dioses de la oscuridad y él este pues funge como un medium es decir que es una pista muy importante para esta orden sin embargo no es ni el cabecilla ni siquiera tiene voz ni voto al contrario él vive en una ilusión donde tiene choferes tiene gente que le paga todo pero él ni cuenta se da no se hace cuenta él va tiene un hijo y él nunca ha ido a pagar la colegiatura pero la colegiatura nunca ha faltado y este hijo que él tiene pues se da cuenta de que no es normal su vida no de tanto de él como infante y de su padre le cuestiona este tipo de eventos no le dice oye porque siempre hay gente de negro siguiéndonos y porque de repente vamos a un restaurante y te levantas y no pagas y viene alguien y paga no entiendo qué es lo que pasa y Juan Peterson lo que busca en realidad es ocultarle esta verdad a su hijo porque lo quiere desvincular de esta secta totalmente ya que ha detectado que su hijo también tiene los mismos poderes de medium que él tiene y no quiere que pues que sea una presa digamos no quiere que sea un utensilio de estos señores del poder y que es muy gótico la entrega que nos hace Mariano Enríquez porque todo sucede siempre dentro de iglesias que tienen cultos extraños hay mansiones británicas en la Argentina instauradas por aristócratas ingleses que a través de diferentes generaciones han instalado por decirlo así sucursales en Latinoamérica aunque ella pues habla por particularmente la de Argentina en donde se ha explotado este a los nativos o a los residentes originarios de estos pueblos no de estos pequeños pueblos al grado que se le secuestra por ejemplo a los niños que no tienen padres que son abandonados en orfanatos incluso se les llega a comprar a los campesinos a sus hijos y luego descubres que los tienen en un sótano este torturándolos y buscando por todos lados algún tipo de poder mediático porque esto del medio no se da curiosamente de las esas aristocratas sino que no sé por qué se da normalmente entre la gente de la calle entonces ellos se dedican pues a su gestral y es una manera de decirnos que la dictadura fue eso no que la dictadura también desaparecía gente que también explotaba gente que también usurpaba o se beneficiaba de su trabajo es decir es una especie de vivir parasitario hasta vampírica cosa que yo creo que Mariano hace muy bien el único pero que yo le pongo y es un pero subjetivísimo no me hagan caso a lo mejor ustedes lo leen y lo disfrutan mucho es que a mí la lectura se me ha hecho un poco tosca como aburrida como si las acciones no no llegaran a dibujarse en mi mente como sucede con muchos otros escritores y como sucede incluso con la misma Mariana Enriquez en otras de sus obras o en la misma obra de nuestra parte de noche pero únicamente algunos pasajes hay pasajes donde se descubren se describen los rituales que esta secta realiza en el bosque a oscuras y son impresionantes de leer son realmente te transmiten la emoción pero durante la mayor parte del tiempo me da la sensación de que no ocurre nada no sé si alguno de ustedes ya lo ha leído o algo ha tenido acercamiento sí yo es algo que te platicaba antes incluso creo que de lo que empezaras a leer yo lo había intentado leer hace ya como un año esta novela fue el premio alfaguara si no recuerdo mal en el 2019 y un poquito después en el 2020 este que creo que fue cuando ya lo publicaron no me acuerdo si fue bueno no sé pero como en el 2020 este dije lo voy a leer porque todo el mundo lo está recomendando como tú lo decías ahorita que este el sucesor de Cortázar el de quien dijiste de García Márquez de Cortázar y de quien sabe cuántos dije lo voy a leer porque debe estar bueno y la verdad es que me quedé en la página 80 90 y ya de ahí no pasé la verdad es que me pareció muy 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 aburrido pero otra vez volvemos a lo mismo esto es completamente subjetivo pero siento que hay algo en la narración que hace que no fluya de una manera adecuada este entretenida completa aunque yo sé que en el trasfondo de la novela hay una gran obra con una crítica social con una este ficcionalización del terror con una nueva forma de proponer terror que es maravilloso no y que ya también platicamos en nuestro podcast anterior cuando también hablábamos un poquito de Mariana Enríquez con la novela que acaban de reeditar pero a pesar de eso no puedo pasar de la página 90 me aburre la novela y es algo que seguramente solo me creí que solo me pasaba a mí más bien pero ahorita estoy viendo que pues también te pasa un poquito a ti sí en efecto fíjate que que es común no sé si a ti te pasó de eso a medievalina o a tuca que cuando uno empieza a leer o cuando lleva un poquito de libros digamos leídos de kilometraje recorrido en esto de la lectura empieza a todavía eres dudas de ti o sea como que si todo el mundo dice este libro es bueno tú lo lees y por alguna razón coincides con que es muy bueno y después pasa que empiezas a aceptar la verdad no empiezas a decir mira a lo mejor si es muy bueno pero a mí no me gustó y ya no da tanto miedo decir eso sobre obras sobre todo tan monumentales y creo que ya estamos en ese nivel en el que yo como bien dices no negamos que la obra sea maravillosa en muchos aspectos pero no me está gustando mucho y este seguramente que ustedes pues pues van a ser los últimos jueces no yo sí les recomiendo que lean este libro porque creo que en un en una década década y media más va a ser uno de esos libros que uno tiene que leer sí o sí a lo largo de su vida como es también rayuela que medievalina no le gusta tengo entendido este y comparto el no a mí sí me gustó pero le entiendo muy bien porque no le gusta y este yo creo que eso va a pasar con maría enríquez y con este libro particularmente no va a generar siempre dos partidas diarios no los que la odian y los que la aman que eso también hace un buen escritor exacto este nunca había un escritor que tenga puros fans o sea siempre va a haber esa otra parte yo quiero hacer una pregunta a ustedes mundo lupular y también al colectivo obviamente que sería leemos porque nos gusta no yo sé que eso es obvio es obvio de la pregunta leemos porque nos gusta pero a veces no tiene por qué gustarnos la literatura forzosamente y la leemos no sin embargo entonces esa sería la pregunta leemos porque nos gusta o leemos porque es el hábito de leer de entrenarnos de cultivarnos de tener este bagaje cultural y demás esa sería una buena pregunta para todos es una buena respuesta y yo creo que esa no la vamos a responder ahorita la vamos a dejar para el próximo capítulo donde abramos un debate relacionado con ese tema les parece si va si es que hay mucho que decir no sobre eso y exacto la verdad es que creo que vale bastante la pena ahondar un poquito más a detalle en ese tema pero mientras en esta semana si alguno de ustedes quiere compartirnos por qué lee si por gustos y por obligación si por lo que sea pues bueno no lo puede dejar en los comentarios y lo vamos a leer pues esa es la recomendación de petroza nuestra parte de noche de mariana enríquez de petroza alias el cachuchas exacto y ya para finalizar rápido esto yo les voy a dar mi recomendación literaria fíjense que estoy leyendo una novela que este año ya no está tan de moda pero estuvo en el mainstream de dentro de los youtubers que se dedican a reseñar libros en estas páginas como goodreads y demás que se llama la vida invisible de adi la rue que es de bh swap como sea o como se pronuncia esto y es una novela interesante que así como villarrutia así como mariana enríquez también trata el tópico de la muerte pero de una forma diferente y aquí estamos en entramos en una protagonista que se llama adi que es una niña que vive en la campiña francesa digamos de alguna forma en 1700 o sea siglo 18 donde ustedes saben que las mujeres y los hombres estaban no sé si condenados sería una buena forma a veces pienso que hasta eso es algo bueno no de ya saber qué vas a hacer de tu vida y no tener que estar ahí este preocupándote por ver qué va a pasar después porque si eres zapatero seguirá siendo zapatero si eres mujer pues bueno tu destino siempre es tener hijos y casarte con alguien y demás este era el destino de adi y no lo quería ella simplemente quería conocer el mundo así que este pues va creciendo conoce una persona que le habla sobre los dioses los dioses de la luz y los dioses de la oscuridad pese a que ella le dice que los dioses de la oscuridad nunca debe de hacer tratos con ellos el día que la como iba a pasar obviamente la obligan a casarse ella no quería casarse porque quería conocer que había más allá del lugar en donde vive este pues se va corriendo y hace un trato con un dios de estos de la oscuridad y cuál es el trato un poquito engañoso porque ella lo que le pide es conocer el básicamente lo que le pide es como conocer el mundo y entonces él le da el le da al final principio no quería pero después le acepta el trato sólo que tiene una tiene dos condiciones la primera es que es inmortal en pocas palabras no es inmortal porque si se puede morir pero pues tiene una vida eterna digamos lo de alguna forma hasta que ella ya realmente decida ya no vivir y la otra es que va a ser olvidada por todos y ese es el gran problema que nadie la va a recordar y nada más basta con mover tu cabeza y regresar la vista hacia ella para ya no acordarte quién era y eso pues genera un problema porque no puedes hacer absolutamente nada porque si nadie te recuerda este no simplemente no puedes ni rentar ni de ni tener un trabajo ni mucho menos y así que ella se tiene que dedicar pues literalmente durante muchos siglos a robar y a estar repitiendo cíclicamente historias con personas que ella ya sabe todo de ellos pero cada día que los vuelve a ver pues para ellos ella es como si nunca lo hubieran visto está bien interesante es esa parte y así hasta que llegan al siglo 20 a día vive en nueva york después de tres siglos y hay un bibliotecario no les vaya a contar más que la re que curiosamente la recuerda y allí es donde empieza todo el meollo del asunto y para esto se supone que cada año el mefisto mefisto porque realmente es como el diablo el que hace el trato con ella todos los años la visita para ver si ya decide irse porque obviamente el trato era a cambio de lo que le dio ella él le iba a quitar pues que creen que es lo que siempre quita el diablo su alma no entonces lo que quiere su alma entonces todos los años la visita para ver si ahora sí ya se la puede llevar y pues básicamente de eso trata esta novela es una novela no tan profunda ahora sí que es creo que lo contrario cachuchas a mariana enriquez esta es una novela que creo que no es tan profunda aunque sí tiene pasajes muy interesantes y bastante propuesta pero está muy bien escrita está muy es muy entretenida de leer y eso hace que pues la novela sea mucho más diferible mucho más factible de estar leyendo en fin y esa es mi recomendación pero querían decir algo opinan algo de la novela este sí digo ahorita que dijiste que no es muy profunda la novela entiendo que te refieres a la narrativa y demás cuestiones no a lo mejor un tipo novela más juvenil o algo así pero la premisa como tal a mí me parece muy muy profunda no el hecho de que nadie te recuerde o como tú recuerdas a tus seres este fallecidos es algo que siempre ha estado digamos en analizado desde diferentes ángulos por la psicología por la filosofía por las diferentes religiones y casi todos apuntan a que a que sería preferible morir y que nos recuerden a no morir y recordar nosotros a todos pero que nadie nos recuerda a nosotros y es contrainstitivo es ahí donde está lo filosófico porque el instinto pues te llevaría a sobrevivir todo el tiempo o sea si tú pudieras por instinto nunca morirías ves que es imposible ahogarte a ti mismo no sé ahogarte en una bañera no puedes tú no podrías este acabar contigo no exacto es esto llevado al extremo pero pues bueno ahí está esa recomendación que decir algo medievalino no estoy apuntando el micrófono para cuando cierres la sección porque ahí sí tengo un anuncio muy importante muy bien pues vamos a cerrar la sección ahora sí pasaremos a la sección sírveme la divorciada pero antes creo que quiere decir algo quiero decirles nuestro querido colectivo que nos está viendo en youtube que ahora tenemos especiales luces de colores luces de colores este se ve muy bonito qué opinan yo creo que podemos poner una encuesta y preguntarles si les parece que dejemos las luces de colores moviéndose todo el capítulo o dejemos una luz fija o que nos elijan el color qué les parece yo digo que las preguntas serían ustedes creen que esto parece uno fiesta infantil dos una producción de baja calidad este está mejor un table este sí parece table pues bueno teletransportémonos a la sección qué tal amigos cómo están ya estamos aquí en sírveme la divorciada es la sección donde normalmente comentamos a la novela que estamos leyendo porque hasta ahora siempre han sido novelas y no me equivoco un día deberíamos de leer un libro de cuentos pero bueno hoy tenemos con nosotros el libro de elevación del autor consagradísimo stephen king y manoseado y manoseado como sabe todo el colectivo inconsciente gracias a este podcast un día nos va a demandar si ya ante esa de manoseado es porque ya anteriormente en la primera temporada de mundo lupular habíamos hecho un capítulo dedicado a stephen king cuando éramos verde cuando estábamos más verdes que ahorita todavía seguimos verdes pero así éramos verdes y es cierto ahora ya somos morados primera temporada éramos verde la tercera temporada verde qué color seremos pero bueno el chiste es que estábamos hablando de después una de las novelas de stephen king de que salió el año pasado finales del año pasado creo que salió en octubre y ese capítulo escúchanlo está por ahí es un despropósito del capítulo estábamos demasiado lupulados creo ya al final alguien se quedó dormido alguien se quedó dormido el audio no sonaba bien pero hay una epifanía en alguna parte que ya ni siquiera me acuerdo bien que creo que vale mucho la pena escuchar dijimos algunas cosas medio barrabasada sobre la vida de stephen king algunas bastante coherentes pero pues bueno ahí está para que se entretengan un rato síguele cachuchas exacto es un buen capítulo ese hay que recordarlo pero bueno hoy tenemos el libro de elevación les comentaba fue editado por primera vez y sacado salido a la luz en el 2019 en españa en noviembre y posteriormente en marzo en méxico nosotros lo pudimos adquirir nosotros me refiero a nosotros los mexicanos y nosotros cuatro también y nosotros cuatro también y bueno es una novela muy corta tiene ahorita les digo exactamente cuántas páginas tiene en la versión impresa tiene 160 y 170 páginas estamos hablando además tiene márgenes amplísimos estamos hablando de que en un formato digital podría tener fácil 130 páginas y es muy corto como como lo podrán ver ustedes sobre todo si lo comparan con algunos otros otros libros de stephen king esa es una particularidad y otra particularidad de la que seguramente también nos van a platicar aquí nuestros compañeros medievalina tu que dritz es que es un libro que sale del común denominador de lo que uno podría esperar de stephen king que es un autor o un escritor de terror no en general terror horror no sé ahorita dritz seguramente nos va a ilustrar sobre qué es más stephen king si terror o nos va a dar una cátedra horror no pues fíjense la verdad es que justamente hace rato platicábamos acerca de ese podcast donde hablábamos de terror y horror se acuerdan justamente era un capítulo de stephen king desde mi punto de vista stephen king escribe historias de terror porque las historias de terror si vayan a ver el capítulo esa parte creo que también es importante estuvo bien hecha este la diferencia entre el terror y el horror es que el terror es mucho más fantasioso mientras que el horror es algo que podemos vivir nosotros no por ejemplo que entren a tu casa a robar mientras estás dormido en la noche eso es completamente horror pero que entren a tu casa a robar unos vampiros tu sangre en la madrugada eso está más cercano al terror es algo que digamos no va a pasar no pero está dentro está más cercano a la ficción que a la realidad la verdad es que yo soy mucho más fan del terror que el horror no me gusta ver el horror en la ficción usted en la literatura en la literatura en el cine ustedes sí o sea este este tipo de películas donde hay un asesino en serie y demás pues se siente más gacho que ver unos vampiros que ver un hombre lobo que ver un payaso este que sale de las alcantarillas porque porque es algo que realmente nos pudiera llegar a pasar nunca lo han sentido sí totalmente y yo creo que el la vida real es muchísimo más dura que la fantasía no o sea por lo menos la fantasía hace que la realidad parezca menos dura y cruel como lo que en verdad es eso es lo que yo pienso claro y en esta novela que nos atañe el día de hoy ahora que lo pienso después de haber escuchado a dris y a tuca nos entrega otra especie de terror desde mi punto de vista ya se abrió un debate aquí interesante porque si a primera instancia parece una novela hasta cierto punto cursi un cuento largo hasta incluso moralino si uno quiere quizá si estamos enfrentándonos a diferentes terrores pero sociales ya que esta historia que él narra ocurre en un pueblo pequeño que se llama castle rock no me equivoco es un pueblo ya recurrente en la obra de stephen king que está ubicado en maine que es ficticio es imaginario y este todo ocurre de manera muy ordinaria es decir el personaje principal es la persona americana más ordinaria que uno pudiera imaginar regordete de un 80 metros este un poquito pofo siempre cómodo nunca está esforzado demasiado en la vida y lo tiene todo no incluso le va muy bien en su trabajo pero experimenta algo que es total y completamente anormal quien nos quiere contar que experimenta este personaje principal de elevación pues yo se los cuento a ver si me entienden lo que hace si mal no me equivoco y si me equivoco me corrigen es que este personaje lo que está perdiendo es peso y como esta capacidad de el peso ya sabemos como que influye en la gravedad entonces lo que hace esta y lo que lo que lo que le pasa a esta persona es que además de perder peso si toca algo ese algo también pierde pierde peso y entonces conforme pasa el tiempo nos damos cuenta bueno él se va dando cuenta que a pesar de que se ve igual mide lo mismo este de medidas está comiendo lo mismo etcétera comienza a sentirse también más liviano y cada vez que se pesa va bajando el peso pero digamos que no su masa no su masa exactamente su masa no baja pero su peso sí y él incluso va contando tiene como una cuenta no del día cero cuando sabe que va a llegar al cero absoluto del peso exacto y es que si es una historia de terror no o sea porque a fin de cuentas todos sabemos desde el momento en el que nos enteramos de que el cuate pierde peso y no masa que en algún momento pesará cero y eso hará que se eleve al cielo y se muera o sea es una muerte inminente disfrazada de una novela donde o de una cuento largo como le quieran llamar donde la obra realmente no tiene asesinatos ni tiene violencia como tal claro y pero es todo psicológico sí claro es todo psicológico y a mí lo que lo que me pareció bien interesante es como sacar relucir muchos otros temas no es un cuarto un cuento muy corto pero toda esta historia de su vecina y como el pueblo la la odiaba por ser este las vecinas las vecinas ajá pero la vecina en específico no la que la que era la corredora y este y que era como la reconocida y que quería hacer publicidad para el restaurante de su esposa este como realmente eran digamos que víctimas de homofobia y como a mí lo que me pareció así como bien interesante es como toda la historia se va desarrollando y a fin de cuentas y siento que al final es como muy filosófico aunque no da mucho de sí al final si hay como cosas que te das cuenta que no sólo se está elevando físicamente por haber perdido peso sino que él y todos los personajes alrededor de él se están elevando en la mente y en el espíritu claro fíjate que yo lo comparé este con una el anuncio de una enfermedad terminal no que es básicamente como decía adris lo que está ocurriendo aquí y como algunas personas que no todas pero algunas personas que pasan por este proceso se elevan es decir se elevan voy a decir entre comillas espiritualmente tienen sentimientos más nobles tienen la visión de que la única forma correcta de vivir es hacia el otro y no hacia uno mismo porque todos sabemos que vamos a morir pero no cuándo pero si ya tienes los días contados pues tu vida debe de cambiar la visión que tengas sobre la vida definitivamente debe de ser otra y no siempre es para bien pero hay algunos casos como el de este personaje principal de esta novela que no me acuerdo su nombre la verdad Scott 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 Gary exacto Tuca siempre acordándose de los nombres Tuca es nuestro amuleto de la suerte Exacto Scott Gary también se empieza a convertir en una mejor persona y no es que haya sido una mala persona es decir era una persona como les comenté ordinaria en todo sentido pero él es el que empieza a sentir una empatía con el problema que está viviendo con sus vecinas que son este lesbianas y que están casadas lo cual el pueblo de Castle Rock al parecer no puede tolerar por ningún motivo estas dos señoras casadas son dueñas de un restaurante al que nadie acude en este pueblo pequeño pues porque saben que las dueñas están este cometiendo para ellos un acto inmoral no y la crítica que se hace es que no les molesta tanto a esta sociedad que sean lesbianas como el hecho de que se hayan casado públicamente también criticando pues esta doble moral que muchas veces ocurre en en pueblos pequeños no no sé si aquí en México tenemos una frase que dice pueblo pequeño infierno grande no pueblo chico infierno grande y parece que Castle Rock es el ejemplo de ello este no sé Tuca a ti que te pareció esta historia anormal en el mundo de Stephen King pues mira la verdad es que estoy muy sorprendida porque los tres integrantes de este equipo mundo popular pues están coincidiendo en lo mismo o sea están diciendo que habla de la muerte y justo es lo que lo que creo que es evidente dentro de la novela o sea yo pienso que es como que está en este Stephen King en este libro de elevación está hablando como en código no está hablando en metáfora todo lo que está diciendo no es lo que en verdad es o sea solamente está disfrazando las cosas con el símbolo de que alguien este perdió peso y todo eso o sea quiere decir que perdió yo creo que ego o sea está perdiendo egocentrismo y por eso ya se puede elevar no de tal manera que cuando se muere digámoslo con las palabras orientales que se ilumina no justo en la portada del libro sale como un estallido de colores y más o menos pues no sé pero así podría sentirse que se parece a la a ese autorrealización entonces yo también coincido con ustedes yo también pienso que si está hablando de la muerte si está hablando de una persona que pues está teniendo un caso terminal pero yo creo que el tópico de la novela o del cuento largo sería las relaciones humanas o sea cómo se relacionan gracias a esa persona gracias a Scott que está perdiendo egocentrismo pudo conectar a las personas su lado más noble no pudo aceptar a las lesbianas en un pueblito que que tal vez todavía era muy conservador y toda esa cuestión moral que en las ciudades ya no se vive no o sea ya aceptamos más esas cuestiones liberales de personas que son homosexuales o lgbtb o o entre otras no otras cuestiones que tal vez ahora no conviene decir o bueno no es que no quiera pero o sea no es el caso otras minorías no digamos otras minorías ajá no es el caso entonces este fíjate que si me gustó el libro a pesar de que de que no es Stephen King el típico Stephen King la verdad es que deja un buen mensaje y creo que Stephen King termina siendo eso siempre da un buen mensaje por su no importa qué narrativa sea no importa qué tan terrorífica sea sus novelas sus cuentos lo que sea termina siempre no sé como sintiendo cariño por ese escritor por todo lo que por todos los personajes que él construye yo sí recomiendo el libro la verdad claro fíjate ahorita abriste un tema también interesante no lo había visto así pero quizá Stephen King sí es moralista no o sea de alguna manera siempre te da una lección siempre todo sale bien o siempre hay algo que aprender no y eso está interesante yo creo que eso es lo que lo ha llevado a que mucha gente le tenga mucho cariño además yo siempre creo que como que en sus historias siempre mete algún tema más profundo que toca al comportamiento humano o a las problemáticas comunes no por ejemplo este en justo en el libro que leímos para lo de terror y horror no me acuerdo cómo se llama después justo habla no de una mamá soltera y que tiene después este una pareja este homosexual ajá y luego hay otra historia ese no lo he visto pero vimos una unos capítulos de la serie que se llama la historia de lindsay 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 y justo habla igual de un de un cuate que sufrió violencia este familiar por parte de su padre desde muy chiquito y que era alcohólico y que los golpeaba y los maltrataba y este una la cuñada que tenía un problema mental que que realmente era este pues como esta parte no de todo lo oculto y y de la narrativa de la historia y el mundo este en el que se desarrolla este triste está sufriendo porque creo que ya se le zafó el micrófono exacto pero bueno no exacto sí efectivamente y bueno y no lo que iba a decir sigan hablando bueno mientras nuestro compañero druis arregla aquí el micrófono pero sí es creo que creo que esa idea de que les digo de que siempre toca temas muy humanos que que trajo este tuca relucir me parece que sí lo hace no y creo que además este el señor steven king tan manoseado es una persona que ha demostrado siempre ser como muy humana no o sea siempre es este como que en sus obras siempre trata relucir algo pues sí o sea alguna problemática donde siempre hay algún toque a algún tipo de violencia o algún tipo de de violencia este en segundo plano no como está a lo mejor la violencia infantil ajá pero siempre lo mete como no es la historia principal nunca sino que es como parte de la historia en algún momento la claro es que no es no es la forma pero sí es el fondo no sí coincidirás o perdón te agarré en medio trago exacto oiga y hace rato dieron también la clave no o sea stephen king es un escritor que cae bien o sea yo creo que hay mucha gente bueno el que lo intentó asesinar quiere stephen king incluso creo que él no bueno fíjense ahorita aprovechando este esto que acabas de decirle que acaban de que iban a asesinarlo ahí estaba escuchando un podcast bien interesante que hizo la editorial esta penguin random house este que se llama la corte del rey conducida por ariel bossy que es un un fanático y periodista argentino si no recuerdo mal este en 10 capítulos te van contando cada uno de los capítulos una década diferente de la vida de bueno no había habrá capítulos que abrocan más de una década no porque pues tampoco tiene 100 años viviendo pero este es muy recomendable ese ese podcast y les digo se llama la corte del rey porque ahí te explican muy bien cómo es toda la biografía del autor y contada por ese experto que realmente sabe demasiado sobre el autor y pues ahí cuentan algunas estas anécdotas de las que estaba hablando ahorita medievalina digo es una es una recomendación aquí también de mundo lo polar pero bueno este y les gustó la novela o sea les entretuvo les pareció divertida a mí lo que me gustó más que nada fue que fue muy rápida de leer es un libro muy rápido de leer y eso lo agradezco mucho este yo creo que mi comentario siguiente lo voy a desarrollar más en nuestro siguiente capítulo pero creo que hay un tipo de literatura que es justo para eso para entretenerte y que es rápida y que la acabas en una sentada y creo que eso es lo que me gustó mucho que me llevé algo bueno algo interesante me divertí un rato y lo acabé muy rápido sí coincido que es una literatura de entretenimiento pero destacan que no es una literatura de mero entretenimiento en tanto que ya le mete digamos este fondo psicológico filosófico como lo quieran ver un poquito más interesante de lo que es en sí la historia pues lo convierte en un libro en particular este de de este elevación que a mí sí me gustó sí me gustó sí lo recomendaría se lo recomendaría muchísimo a gente joven o gente que está iniciándose en la lectura porque es muy ágil de leer realmente ni te das cuenta cuando ya vas a la mitad y esto es parte también de la maestría de un escritor o sea se dice fácil pero realmente ponte a escribir una historia que los lectores la puedan digerir tan rápido y verás que no es tan sencillo esto por un lado y por otro lado también me gustaría comentarles que hay dos referencias que yo noto mucho en este libro no sé si ustedes encontraron alguna otra o si ya conocían estas una es que hay una novela que se llama en español El increíble hombre de menguante que es de 1955 yo creo que hasta 48 más o menos o de los 40 seguramente que trata exactamente de lo mismo la única diferencia es que el personaje principal en vez de perder peso sin perder masa se va encogiendo se va encogiendo muchísimo y entonces esto lo mete en una suerte de vicisitudes cómicas como por ejemplo que su gato después de ser una mascota insignificante a la que le da órdenes se convierte en un tigre no terrible una tarántula casi lo mata tiene que pelear con ella con un alfirer que utiliza como espada hay una película ¿no? exacto y todo eso se refleja también en el 53 sacaron una película que es homónima se llama también El increíble hombre menguante y que es exactamente la misma historia con eso no quiero para nada menospreciar la obra de Stephen King sino simplemente digamos abrir el panorama de entender un poco de dónde saca Stephen King esta obra ¿no? seguro es un hecho tiene que estar basada en ese libro de otra manera sería una de esas anomalías en las que dos personas humanas escriben el mismo libro casi casi ¿no? hasta hay un gato incluso y el mismo gato de Scott cuando empieza al final casi al final ¿no? dice ya no agarro a mi gato porque como pierde peso incluso se siente ¿no? cuando cuando va en la carrera y agarra a la vecina este que dice no es que sentí como si no sintiera peso ¿no? exactamente y el gato le pasa lo mismo que como no siente peso dice que lo empieza a arañar que ya no lo toca ya tiene mucho tiempo que no puede tocar a su gato ni a Cari en esa parte que mencionas yo en algún momento dado llegué a creer o a pensar que iba a ser lo mismo ¿no? que este gato de Scott Caray otra vez se iba a convertir en una especie de amenaza oigan a ver ¿alguien me puede ayudar a agloguear si el personaje de la película el increíble hombre menguante también se llama Scott Caray porque creo que sí ¿eh? bueno se logra pero bueno en lo que lo buscan la otra referencia que les cuento es que este hecho de este fenómeno de perder masa se llama Scott Caray ah mira ya ves entonces yo creo que sí es un hecho ¿no? debe estar este influenciado sí justo bueno esa es una esa vamos a ponerle palomita o sea yo creo que esa queda comprobado que sí es ¿no? lo que queda comprobado es que Cachucha sabe mucho de la vida este si tienen algún día preguntas siempre no se han dado cuenta que siempre encuentro una referencia bueno ahí les va otra vez esta no soy tan seguro pero el fenómeno de perder este peso pero sin perder masa es un fenómeno que en realidad ya ha perturbado a la ciencia o sea no es digamos una locura o no es una cosa que haya sacado de la nada y hay otra película que se llama Primer que salió en el 2004 de ciencia ficción donde cuatro inventores están tratando de inventar valga la redundancia un aparato que pueda hacer o generar este fenómeno es decir que pueda disminuir el peso de las cosas sin disminuir su masa y con esto ellos piensan hacerse ricos porque imagínate lo que podrías hacer estamos hablando de que elevar cosas sería muy sencillo aviones que les pudiéramos bajar el peso pero no la masa objetos que pudiéramos transportar vía aérea que debido a sus dimensiones y a su peso no se puede el día de hoy o que es muy complicado con este aparato que ellos intentaban crear donde ponías el objeto dentro de una cámara bueno una cámara me refiere a digamos cuatro o seis paredes un cubo dentro ponías un objeto y la intención es que perdiera su peso pero no su masa sin embargo terminan inventando sin querer una máquina del tiempo y se los recomiendo muchísimo porque es la mejor la mejor la mejor historia que yo he escuchado es sobre viajes en el tiempo es la más creíble la más sensata en cuanto a lo que es la entropía y a lo que es el espacio-tiempo según pues lo que conocemos hasta hoy como ciencia también se los recomiendo mucho y creo que también tendría algo que ver o sea yo creo que este fenómeno lo sacó de ahí pero digo no sé ahí sí a lo mejor podría ser que no digo pensando que el libro es del 2019 sí exacto tienes toda la razón y pues bueno este hay varias referencias varias teorías acerca de de lo que representa esta novela estaba leyendo ahorita ahorita que nos pusiste a buscar este si se llamaba así que hay una novela de Stephen King que ya trata este tema que se llama Maleficio y es de 1984 donde un abogado sufre una pérdida de peso infinita una especie de pesadilla entonces este vuelve a retomar ese tema me parece que la de Maleficio de 1984 era una novela mucho más hay que leer Maleficio mucho más este agresiva mucho más de terrorífica de alguna forma y en esta pues más bien se ha por lo que hemos estado platicando aquí todo este tiempo convenciones sociales buenas formas de vivir empatía también por el otro y es una novela de esas en las que a veces yo digo ¿por qué la escribió? porque es un autor donde que es tan prolífico que creo que ya lo habíamos llegado a platicar en algún momento realmente él escribirá todas sus obras en el sentido de es como Dalí que no más firma exacto seguramente si lo hace él y luego escribe como Stephen King y luego escribe como Richard Baumann y luego escribe con sus hijos y luego escribe con no sé cuánto no tiene un problema exacto no tiene un problema de escritura y pues bueno más bien tiene una bendición que es que tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo oye Edris estaría padre escribir una obra de terror tipo Stephen King donde el personaje principal fuera haz de cuenta la historia la increíble historia del hombre que no podía dejar de escribir basada en la vida y no dudes que Stephen King ya se le ocurrió o de la otra ¿cómo se llama? Amelia Notboom que también es una que escribe el chorro del libro según ¿no? la de Seth ¿se acuerdan? sí pues bueno ahí está esa recomendación ¿les parece? y vamos cerrando el capítulo de hoy nos parece muy bien pues ese es nuestro comentario nuestra opinión acerca de la novela de elevación de Stephen King una obra que también es bastante interesante como para leer en el verano se la van a leer ¿en cuánto tiempo? ¿dos horas? como dos horas yo la leí así a tiempo porque la leí el capítulo nunca jamás publicado yo leí la obra en ese mismo día y dije antes de llegar a casa de cachuchas para grabar el capítulo la acabé y la acabé como en dos horas justamente se la van a aprovechar para el verano de la Ciudad de México a Cancún la leen son dos horas ¿no? en avión en el avión exacto ¿no? en el avión sí pues muy bien pues eso fue todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que son arroba mundo lupular en Facebook Twitter e Instagram básicamente en nuestro YouTube mundo lupular y nos vemos en el próximo capítulo que tengan buena tarde ¿se quieren despedir? en audio también adiós nos vemos hasta luego colectivo se bañan ¿no? i he i he i 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 Gracias por ver el video.